The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos En la jornada del día lunes, el inicio de la tercera semana de las grandes ligas fue bastante productiva con una gran cantidad de jugadores que se fueron para la calle y no una, sino dos veces Por el equipo de los Mets de Nueva York, Robinson Cano y Pete Alonso se encargaron de poner a trabajar el marcador Ambos se fueron con dos homerun para de esa forma evitar la cuarta derrota de su equipo en línea y ganar 11 carreras por 4 ante los Marlins El equipo de los Medias Blancas también hicieron una fiesta con los lanzadores de Detroit conectándole 6 homeruns, siendo los principales responsables de esto el super prospecto cubano Luis Robert, quien pegó dos que salieron a más de 105 millas por hora así como Tim Anderson, también responsable de dos cuadrangulares para atribuirse 4 para ambos El electrizante campo corto de San Diego, Fernando Tatis Jr. no quiso dejar ese grupo de jugadores solo y dijo que se uniría quien colaboró con la producción de 7 carreras para los padres al conectar un cuadrangular con dos envases y luego aumentar esa ventaja con un gran slam Por los Yankees de New York, Luke Boy también aumentó la ventaja ante los Medias Rodas de Boston quienes no han tenido un muy bien comienzo en este año para afianzar más al equipo new yorkino Y por los Twins de Minnesota, el veterano Nelson Cruz no quiso dejar de asistir a esta fiesta de cuadrangulares ni tampoco seguir poniendo su nombre en la lista de récords ayudando a su equipo a darle ventaja de 4 carreras por una ante los Reales de Kansas City también con dos honrones Por los Cardenales de San Luis, Brad Miller también sacó la cara para unirse a este grupo de peloteros que se fueron para la calle en un par de ocasiones en el partido de ayer Cabe destacar que Fernando Tatis junto a Mike Trout fueron los primeros jugadores de las grandes ligas en llegar a 10 cuadrangulares esta temporada aunque Tatis se adelantó y conectó el número 11 ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios y recuerda que para ver estos cuadrangulares completo solo tienes que seguirnos en Instagram no olvides suscribirte y también activar la campanita de notificaciones yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!